Bangkok amaneció este jueves bajo el agua y con varias de sus principales vías inundadas tras una fuerte tormenta, la mayor registrada este año, que causó caos en buena parte de la ciudad. Después de las fuertes lluvias que se prolongaron durante varias horas en la madrugada, varias calles y avenidas de la capital tailandesa permanecieron intransitables, lo que generó atascos y dificultó la movilidad en la ciudad. Según las autoridades, fue la peor lluvia del año en Bangkok, donde el volumen de precipitaciones alcanzó los 132,5 milímetros en tan solo 24 horas. Las autoridades tailandesas pidieron cautela a los ciudadanos y emitieron este jueves alertas para lluvias aisladas y muy intensas para los próximos cuatro días en todas las regiones del país asiático, que se encuentra en pleno periodo de monzón.